Amigos televidentes, iniciamos con la información. Un motociclista murió luego de estrellarse contra una camioneta. Esto ocurrió en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil. Se presume que el ahora fallecido se encontraba en estado etílico. Murió desangrado sobre el parterre central de la avenida Francisco de Orellana, a la altura del redondel de las Orquídeas, en Guayaquil. Testigos daban cuenta que el motociclista se impactó contra una camioneta, cuyo conductor esperaba el cambio de luz del semáforo. Por la velocidad se estrella con la camioneta y vuela por el aire y cae al pavimento. Es lamentable lo que pasaba. A exceso de velocidad, sin casco de protección y en estado etílico, que traía consigo una botella de agua ardiente, decían por ahí. Pero decía una botella parecida de huanchacas. Cuando van a manejar, no tomen, yo creo, para todas las personas que manejan al coliseo. Eso ya se determinará en la fiscalía, que los mismos enviarán a alguien que le haga la prueba al coliseo. El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y fue retenido para investigaciones. Va preso, imagínese, inocentemente va preso porque nadie se la mató y el señor estaba para andar en el semáforo. La víctima mortal fue identificada como Aníbal Conforme Cercado, de 26 años, y vivía en el bloque 5 de Bastión Popular. Aquí los jueves no hay quien controle autoridad alguna, porque aquí, tanto de San Morondón, para lo que es la Orrellana, para ella siempre son carreras los 10 jueves. Los jueves. Y tanto en los parques de los samanes también. Informó Jorge Sánchez.